Se trata de los laboratorios de la Universidad UDEX. El centro académico ya logró validar técnicamente los primeros resultados ante el Instituto Nacional de Salud, lo cual le permitió recibir el acta de inicio para procesar las pruebas COVID-19. El laboratorio se habilitó debido a que es un laboratorio de seguridad de nivel 2, BCL2, cuenta con todos los equipos, infraestructura y un personal de profesionales con formación de maestría y algunos doctorados en el área de virología y enfermedades infecciosas, todos con formación en bacteriología. Este es el sexto laboratorio en Santander y el número 93 en Colombia. De esta forma se pueden procesar más de 28 mil pruebas diarias a nivel nacional. El laboratorio va a procesar en promedio 60 a 90 muestras diarias. Las muestras van a ser remitidas desde el Laboratorio Departamental de Salud Pública y nosotros entregaríamos los resultados en un tiempo aproximado de 24 a 48 horas. Esto es un avance muy importante para la región ya que vamos a poder aportar desde nuestra formación académica y desde la universidad para hacer un diagnóstico oportuno en ir después de apoyar la pandemia que está azotando el departamento. Los convenios se firmaron para el procesamiento de las pruebas COVID-19 y ahora trabajará como laboratorio colaborador adscrito en Santander.